Para la final de Bailando 2018, Marcelo Tinelli tuvo la visita de Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, autoridades del 13, y como suele suceder, el creador de Polka tuvo una divertida conversación con el conductor, donde mostraron toda su buena química. Y no faltaron las chicanas. Pero hoy la bienvenida y la despedida, empezó diciendo Suar, sobre la brevedad que había tenido el certamen de este año, que comenzó el 3 de septiembre. Luego Tinelli le preguntó por el balance de la temporada para el canal, fue un año que se luchó, que se trabajó, pero tuve años peores risas. Viste cuando la pelota no dobla ni entra, bromeó Adrián, que destacó como en el canal, siempre le metemos el corazón. La dupla también terminó contando cuál es la fecha tentativa para el regreso de Show, Smash el año que viene, donde Tinelli y su ciclo cumplirán 30 años al aire. El 8 de abril estamos en el aire, terminó diciendo Marcelo, mientras Adrián hacía muecas de dudas. El año pasado dijiste lo mismo, lo tiene Pablo grabado, lo chicaneó. Después de Argentina, tierra de amor y venganza, el nuevo novelón de El Trece, estamos acá firmes para festejar los 30 años, dobló la apuesta al conductor. Mirá el divertido ida y vuelta de Adrián Suar y Tinelli en la final de Bailando 2018. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!